A ver, le pregunto, las personas denunciadas ante la SICIQ en marzo del 2010, de ser miembros del grupo de sicarios de la señora Blanco La Pola, ¿continúan trabajando en este momento en gobernación, sí o no? ¿Las denunciadas en la SICIQ? No, ellos están bajo investigación. De hecho, hay tres, si no recuerdo mal el dato, hay tres personas que están detenidas, están acusadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad. En algunos casos, las otras que están bajo investigación, esto se tomará una decisión hasta que la Comisión Internacional contra la Impunidad nos diga si están o no están vinculadas. De hecho, nosotros hemos separado de los cargos a todas estas personas que están ahorita presas. Los denunciados ante la SICIQ ya no trabajan en la policía. No. No es verdad. Aquí los nombres de las personas que son parte del sicariano de la señora Blanco La Pola. Esta es una carta que tiene oficio junio 15 de 2010, el oficio es 18-20, aquí están sus nombres. Resulta que para esconderlos a estos nombres los ingresaron a otros lugares para que no los encontráramos. Y los agentes de la Policía Nacional vinculados a ese sicariato, aquí está el número de empleado, aquí está el primer nombre, el código de empleado es 99-0105-24 y aparece en su nómina cobrado hasta el mes de diciembre. El código número de empleado, 90-01-04-040, aparece cobrado todavía en su ministerio hasta el mes de diciembre. El señor de código de empleado, 90-01-05-378, aparece cobrado, y le voy a dar copia, señor ministro, porque a mí no me gusta hablar sin papeles, aquí en la nómina que está en Guatenóminas, en el portal de Guatecompre. Y el señor Sagastume, 99-0105, también denunciado en la carta para la CICIC, también trabaja en la Policía Nacional Civil y forma parte del sicariato de la señora Blanco La Pola, en la cual usted ha permitido que todavía trabajen, y le voy a enseñar dónde trabajan si usted todavía no lo sabe, y han cobrado hasta el día 31 de diciembre del año 2010. Lo que quiere decir es que el sicariato sigue presente en sus propias narices, señor ministro, dentro de la estructura que usted dirige como ministro de Gobernación. Lamentablemente, no todos, pero algunos de esos que fueron denunciados siguen laborando en la Policía Nacional Civil, cobran en la Policía Nacional Civil y están dentro de las filas, manejado por el viceministro.